¿Qué es el Consejo de Protección Civil de Baja California Sur? ¿Qué es el Consejo de Protección Civil de Baja California Sur? ¿Qué es el Consejo de Protección Civil de Baja California Sur? ¿Qué es el Consejo de Protección Civil de Baja California Sur? ¿Qué es el Consejo de Protección Civil de Baja California Sur? ¿Qué es el Consejo de Protección Civil de Baja California Sur? ¿Qué es el Consejo de Protección Civil de Baja California Sur? ¿Qué es el Consejo de Protección Civil de Baja California Sur? ¿Qué es el Consejo de Protección Civil de Baja California Sur? ¿Qué es el Consejo de Protección Civil de Baja California Sur? ¿Qué es el Consejo de Protección Civil de Baja California Sur?